Saludos mis hermanos, Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Abrimos debate, ¿está de acuerdo usted o no con el pastorado femenino? ¿Es bíblico según la voluntad de Dios o es una realidad humana? Gusta y comparte. Los invito a manifestarse por medio de los comentarios y a compartir este debate. Dios nos bendiga.